Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. El ciclista más versátil en la ruta de todo el pelotón en 2020 ha dado a conocer su calendario para esta nueva temporada y está enfocado completamente en las clásicas. Ese será su gran objetivo del año. Y como no, nos referimos a Walt Van Aert de Jumbo Ismaa. Intentar replicar lo que hizo en agosto, donde dominó por completo con sus triunfos en Estrada de Bianca, Milan Sanremo, luego la etapa en Dauphiné y en otros meses en el Tour de Francia también, para luego conseguir segundos puestos en el Campeonato Mundial de Crono y en línea, y cerrar su temporada con un espectacular sprint final frente a Matthew Van Der Poel, su archienemigo. Walt ha demostrado ser muy polivalente, capaz de ganar sprints, cronos, media montaña o en repechos, y hasta ser un gregario de lujo en la alta montaña. Es decir, su habilidad no tiene límites y su equipo le puede emplear en una gran cantidad de carreras y terrenos en búsqueda del triunfo. Ese es el belga, que también tenemos que decir que mañana domingo 31 de enero irá frente a frente con Matthew Van Der Poel en busca de la cuarta victoria del mundo en el ciclocross. Pero no nos desviemos del tema de este video, la ruta. Así pues, el belga lo tiene claro. Pero iniciará el 6 de marzo en Estrae Bianche en busca de defender su título. En ese mismo mes estará en Tirreno Adriático para preparar Milan San Remo el 20, y el 26 debutará en los adoquines belgas en E3 Saxo Van Classic, seguidos dos días después de Gent Webelgen. El 4 de abril buscará la revancha en el Tour de Flandes, donde fue segundo en el fotofinish frente a Van Der Poel, e imaginamos que ese día estará marcado en su calendario en rojo, ya que es el monumento belga más importante. Tan solo una semana después, el 11 correrá Paris-Roubaix, el infierno del norte, y en este caso el monumento más prestigioso de todo el calendario, y el que todos los clasicómanos quieren tener en su palmarés. Luego el belga se tomará una merecida pausa de las competencias, pero estará concentrado en el Tour para preparar el segundo objetivo del año. Así pues, regresa el Dauphiné el 30 de mayo para afinar las piernas para el Tour, y en la ronda gala que inicia el 26 de junio, irá con un doble rol. Luchar por las clasificaciones de los puntos y ser el escudero de lujo de Primoz Roglic, que va en busca del título. No es una labor fácil, pero con su ya mencionada versatilidad, seguro Van Aert podrá hacer las dos cosas de la mejor manera. No será una sorpresa si logra ganar el maillot verde y llevar a Roglic al triunfo. Tras eso, su enfoque pasa por los olímpicos de Tokio, e imaginamos se irá por el oro tanto en la ruta como en la crono, y creemos que está más que calificado para hacerlo. Luego, no está muy claro su calendario, pero seguro tendrá algunas otras clásicas de un día. También estará, eso sí, en el Tour de Gran Bretaña desde el 9 de septiembre, y del 19 al 26 correrá el mundial, que está hecho a su medida para conseguir el triunfo con los adoquines y los repenchos que tanto le gustan. Como ven, una temporada en la que Walt Van Aert podrá lograr triunfos muy importantes para seguir avoltando su palmarés. Así que amigos, les preguntamos qué les parece el calendario de Walt Van Aert. Por favor, déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia, y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí, por tan solo $4,000 pesos al mes, estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento, tendrán una insignia al lado de su nombre, y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente, su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro, es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.